Él era pescador, pero Jesús sabía que tenía el potencial para hacer un trabajo mucho más importante. Pedro no había pescado nada en toda la noche, pero con Jesús a su lado las cosas serían distintas. Cuando cesó de hablar, dijo a Simón, Rema hasta donde está profundo y echen sus redes para la pesca. Pero respondiendo, Simón dijo, Pues bien, cuando hicieron esto, encerraron una gran multitud de peces. En realidad, se les rompían las redes, de modo que hicieron señas a sus socios que estaban en la otra barca, para que vinieran y les prestaran ayuda. Y ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de manera que éstas se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús y dijo, Apártate de mí, porque soy varón pecador, Señor. Pues, ante la redada de peces que habían pescado, quedaron pasmados él y todos los que con él estaban. Y asimismo, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran partícipes con Simón. Pero Jesús dijo a Simón, Deja de tener miedo. De ahora en adelante estarás pescando vivos a hombres. De modo que volvieron a traer las barcas a tierra, y abandonaron todo, y le siguieron. ¿Cómo respondería a las preguntas que se plantearon al principio? La primera era, ¿por qué tuvo temor Pedro? Porque se sintió totalmente indigno y pecador, sobre todo en la presencia de Jesús, aquel gran obrador de milagros. Pedro le suplicó a Jesús que se apartara de él. La segunda pregunta era, ¿qué hizo Jesús para que Pedro dejara de sentir リス? Pero si no. Descoataredes a este acuerdo.